Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y en Café con Luber estamos en nuestro micro, te estamos buscando. Ustedes saben, en un día como hoy también, mandarles un abrazo enorme a las abuelas de Plaza de Mayo y especialmente acompañarlas en su lucha porque todavía están buscando a muchos de sus nietos, hijos de desaparecidos, hijas, y por eso este micro te estamos buscando. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Martín Ogando Montesano. Martín es hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando, quienes fueron secuestrados el 16 de octubre de 1976 en su domicilio de La Plata. Estela Maris se encontraba embarazada de ocho meses y permaneció detenida en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield, donde dio a luz a un niño el 5 de diciembre de 1976. Después del parto fue llevada al Pozo de Quilmes y desde el momento de su desaparición, la abuela Delia Giovanola emprendió la búsqueda. Por eso hoy estamos con un nieto recuperado, Martín Ogando Montesano, que te agradecemos muchísimo, muchísimo que estés con nosotras, nosotres, y bueno, que nos ayudes también a hacer conciencia de esta lucha de las madres, de las abuelas. ¿Cuáles son tus recuerdos de niñez y de adolescencia, Martín? María José, bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa. Te comento, de chiquito me crié con Armando, con Sofía, mis padres de crianza, también con Lorena, quien era mi hermana de crianza, y bueno, de chiquito supe que no era hijo biológico de ellos, ¿no? Ellos me contaron que había sido adoptado, bueno, al principio era así, era más simple, luego con los años cuando uno va creciendo va preguntando más, y tuve la suerte de que Armando siempre me contó la verdad, ¿no? Es que él no podía tener hijos, ellos no podían tener hijos, les dijeron, les hablaron de una clínica, una clínica en Wilde, que era una clínica clandestina, les dijeron, lleva dinero, y así hicieron. Entonces, bueno, básicamente pagaron por mí, se llevaron un bebé, pasaron los años, fui preguntando, y hablábamos de las fechas, hablábamos de diciembre del 76, una fecha clave, muchos desaparecidos en esa fecha, muchos bebés apropiados, y bueno, barajábamos el tema de que yo también podría ser, podría llegar a ser hijo de desaparecidos, no lo sabíamos fehacientemente, si bien yo quería saber realmente de dónde venía, uno siempre como persona, como ser humano, quiere saber de sus orígenes, y saber de sus verdaderos padres, de qué país uno puede llegar a venir, un montón de preguntas que uno se hace, ¿no? Pero la realidad es que también tenía miedo de que sí llegaba yo realmente a ser hijo de desaparecidos, Armando y Sofía tengan problemas con la justicia, algo que no querían, no se lo merecían, ni por respeto no lo hice. Bueno, la cuestión es que en el 2015 ellos fallecen con diferencia de meses de diferentes enfermedades, Armando en marzo del 2015, Sofía en junio del 2015, y a raíz de eso yo me presento en abuelas, me presento así solo, voy, golpeo la puerta, y ahí mismo me, bueno, ven mi partida de nacimiento, enseguida dudan. Estaba en ese momento en Argentina, me tuve que volver, que regresara a Estados Unidos, y el análisis de sangre lo hicimos todo vía consular. Me extrajeron sangre desde el consulado de Miami, llegó a la Argentina, y en el banco genético después de unos meses, digo positivo, me llamaron por teléfono, así de imprevisto, me llamó Claudia Carlotto y me empezó a contar sobre mi vida, o sea, sobre la vida que tendría que haber tenido, sobre mi papá Jorge, mi mamá Estela, mi hermana Vicky, mi abuela Delia, y bueno, así fue como enseguida pedí hablar con mi abuela Delia, que estaba ahí, que estaba en abuelas, y al mismo momento a ella también le estaban dando la noticia que había encontrado a su nieto que había buscado durante tantos años, ¿no? Qué bueno y qué increíble para la abuela Delia, ¿no? Porque es realmente, más allá de que es un éxito para todas las abuelas, que ella haya podido contactarte y recuperarte, y también sé que había una hermana tuya, Virginia, que había fallecido en el 2011 sin poder encontrarte, pero que había tenido un rol muy activo en tu búsqueda, o sea, eso también es muy triste, ¿no? Porque, bueno, se fue sin poder conocerte. ¿Qué te parece, María José? Y sí, una tristeza tremenda, o sea, siempre que lo pienso no lo puedo creer, no lo puedo creer no estar hoy día con ella, y más que nada sabiendo y hablando con sus amigos, con tanta gente que la conoció, todos me dicen lo mismo, el ser humano que era, lo buena, lo buena persona que era, y lo que le ponía mi búsqueda, ¿no? Ella se la pasaba buscándome. También estamos buscando a nietes que aún no aparecen, pero que podrían estar en cualquier lugar del mundo, porque la vida va llevando a las personas hacia distintos lugares. Correcto. ¿Cuáles son las palabras que vos podrías decir hoy para quienes todavía no saben o tienen dudas de su identidad, o algunos que ni se imaginan que esto pudiera ser así? Sí, porque son personas de tu edad, digamos, ya no son niños, ya no son niñas, puede incluso que algunos tengan hijes adolescentes, que también nos están privando de saber la historia, ¿no? Si uno tiene dudas, ¿no? Si uno tiene dudas sobre quién es, sobre si realmente los padres que los han criado son realmente los padres, y si naciste en la franja del más o menos 1975 y 1980, te pones en contacto con las abuelas, ahí te tratan muy bien, son muy profesionales, y bueno, ellos ahí te van a hacer una serie de preguntas, y si realmente llegan a tener dudas, y bueno, hay un banco genético, de análisis genético, que realmente son súper profesionales, y realmente tienen toda la tecnología y trabajan súper bien, y bueno, realmente si bien todas estas historias no son historias fáciles, son historias que, bueno, que tienen también mucho de dolor, ¿no? Por el tema de nuestros padres desaparecidos, y demás cosas, bueno, la verdad siempre es lo que manda, la verdad es sanadora realmente, ¿no? Creo yo. Es así. Ha sido un gusto, Martín, conocerte y charlar así personalmente, aunque sea vía Zoom, vía Internet, vía Skype, pero qué bueno poder recuperar parte de la historia y ensamblarla, ¿no? La vida va generando caminos a veces imprevisibles, y bueno, tener dos familias es un abrazo al alma, en este caso duplicado, por como contaste la historia de tu familia de crianza y de tu familia de origen. Así que, gracias por darnos este tiempo y por prestarte a contar tu historia, que siempre remueve cosas, y bueno, sigamos apoyando y ayudando a las abuelas a hacer su sueño realidad. Las mujeres sabemos muy bien que nos mueve el deseo y estas mujeres valientes, las abuelas, son un ejemplo. Así que te estamos buscando, a vos ya te encontraron, estamos buscando a los que faltan. Un abrazo grande, Martín, y gracias por acompañarte. Muchas gracias. Con Luber, gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.